La noticia del día es presentada por Expreso Americano, la pasión del café. Hablar de los medios de comunicación de la Iglesia Católica es hablar de Suyapa Medios, como la gran familia que edifica, acompaña, educa y se compromete cada día a ser heraldo del Evangelio. Así lo confirma la directora Sandra Velásquez. Llevamos un granito de esperanza, de solidaridad. Contamos la noticia desde la perspectiva del ser humano. Promovemos los valores, los principios, cuidamos el bien común. Dentro de esta gran familia se destaca la voz de Suyapa, quien hoy celebra su 60 aniversario, una emisora que se ha convertido en consejera a través de su variada programación, asegura Pedro Miranda, locutor y operador de esta radio. Como locutor tiene que mantener el clima para que la gente disfrute. Solamente no solo es poner una canción, es motivar a los que están al otro lado. Muchas personas han cambiado su forma de pensar con solo escuchar una canción. María Domínguez, sobrina del fundador de esta radio, Monseñor Evelio Domínguez, reconoce que la voz de Suyapa ha sido de gran ayuda para su crecimiento espiritual. Yo le digo a la gente, mire, cuando se sienta así, triste, que no vale nada para usted ya la vida, por ejemplo, la gente que se les mueren los esposos, le digo yo, anímese, escuche la radio, ahí va a encontrar fortaleza, ahí va a encontrar la fuerza. Porque es importante la renovación y el impulso de la era digital, Suyapa Medios sigue posesionándose en las redes sociales. Así lo detalla Nadia Mejía, subdirectora de Contenidos. Estrenamos suyapamedios.com, sí hemos trabajado ya dentro de la web desde hace algunos años, pero ahora sí, va con nuestro sello de suyapamedios.com, ya es darle la bienvenida a un medio más de nuestra casa. Pese a la evolución que han tenido estos medios, existe el compromiso de seguir transmitiendo la información con objetividad, veracidad y prontitud. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Lilian Flores. La noticia del día fue presentada por Expreso Americano, la pasión del café.